¡Qué pacho! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un tema que muchos de mis suscriptores han sufrido o sufren a diario La mortal cejilla Pero antes de comenzar este bonito video te tengo un super regalo 5% de descuento extra en toda la tienda Fally Music Donde no solamente vas a poder encontrar guitarras con un super descuento Sino cualquier artículo musical Así es, casi todo tiene descuento y agregado a esto usa mi cupón VIV y agrégale un 5% de descuento extra Envíos a toda la república, página 100% segura Ahora sí, sin más ni menos, ¡vamos a comenzar! Los problemas de la mortal cejilla que he visto a lo largo de todos estos años Se deben muchas veces primero a que tenemos tensionada la mano Lo primero que vamos a hacer es relajarnos Toma aire, relájate, relájate Y ahora relája las manos Relájalas Ténlas muy muy relajadas Porque siempre tendemos a tensionar de más la mano ¿Cómo hacer nuestra cejilla perfectamente limpia? Esta sería una cejilla limpia Y esta sería una cejilla trasteada Ok, vamos con los siguientes tips Lo primero, primero que nada es tener la mano muy relajada Vamos a empezar con un B menor Que es como la cejilla más moderada Y el primer error que veo que cometen muchos de mis alumnos es Poner toda la mano aquí así Y rebasarla inclusive Inclusive la ponen rebasada Y esto no debe de ser así Yo lo que hago Es, si voy a tocar desde la tónica Que es mi sí Pongo aquí un poquito de presión Empiezo a ejercer presión Y los demás dedos los vamos colocando Entonces, primero ya tenemos ganadas estas cuerdas Haz presión nada más en estos primero Y ahora lo que vas a hacer Ejerce un poco de presión Hacia la cuerda número 1 Ahora, el error número 2 que yo veo que hacen Es que dejan la barra hasta acá Y si te fijaste Dejé yo mi dedo muy pero muy pegadito A esta barrita que está exactamente aquí Entonces, si yo hago esto La mano va a ocupar más apertura Y va a hacer que traste Entonces, pégala bien Pégala, pégala, pégala Y de referencia toca la tónica Ok Si suena bien la tónica Seguramente tu cejilla va a sonar completamente bien Aquí no es un tema de fuerza Si no es un tema de precisión Hay que ser muy preciso en la guitarra Porque no es lo mismo que yo tenga la mano totalmente tensa Y si te fijas mi mano se nota relajada Obviamente tengo que poner fuerza Pero no es una fuerza mesurada Es una fuerza controlada Entonces, lo que te tienes que imaginar Es la fuerza en cada uno de los dedos Pero totalmente balanceada Ahora, ¿qué pasa con las cejillas que van arriba? Por ejemplo, en el Fa El mortal, mortal Fa Es exactamente lo mismo Yo lo que he notado es que A veces lo quieren hacer así Chécate Entonces, esto mal Mal Tache, tache, tache Lo mismo vamos a hacer Toca la tónica de Fa Primero que se escuche bien la tónica Vamos a poner los demás dedos en posición Todavía no toques la cejilla Déjala un tanto así Y vamos a ejercer presión en las demás cuerdas Que es la 1 Y la 2 Pero siempre teniendo muy en cuenta la tónica Que hagas presión bien en la tónica Ok Si te fijas Si te fijas El dedo no está rebasado Está solamente un tantitito rebasado Poquito Para lograr hacer una curva Realmente, si se fijan Mi dedo no está derecho Está ligeramente curveado Para poder ejercer la presión necesaria En todas las cuerdas Ok Entonces, si hago esto Voy a ocupar mucha, mucha fuerza Pero si hago esto Realmente la fuerza se equilibra Entonces, conclusiones rápidas Si vas a hacer Un sí No ocupes tu dedo hasta acá Solamente desde la tónica Y no pongas derecho el dedo No lo pongas así Ponlo así Y un tanto curveado Siempre muy a la barra Si vas a hacer un fa Igualmente Procura que tu tónica Siempre suene bien Y tener el dedo Un poco curveado Y siempre muy pegado a la barra Bien, pues es hora de practicar Recuerda que la guitarra Es para divertirse Así que tenle paciencia Y no te estreses para nada Siempre estate muy relajado No olvides seguirme en mis redes sociales Como Instagram Creo que utilizo ya más Instagram Porque Facebook lo hago de puros memes Pero si quieres saber de mi vida Sígueme en Instagram Por ahí nos leemos Nos chateamos De más Cuídense Soy Cristian Vip Los quiero Chao